5 renunciaron menos 1 la señora Lidia Iriarte Torres, entonces por cumplimiento a la ley corresponde que el miembro suplente pueda ahora asumir la función de titularidad, es lo que estamos cumpliendo el día de hoy. Lidia Iriarte Torres fue la única vocal suplente que quedó de 6 que fueron nombrados en la gestión 2015 por la Asamblea Legislativa Plurinacional, que resolvió en los últimos días su designación como vocal titular, tras la renuncia de José Luis Exeni Catiuriona en el mes de octubre. Ahora el Tribunal Supremo Electoral está conformado por 6 de 7 vocales titulares. El vicepresidente ha hecho mención de que se debe de cumplir, yo como vocal titular voy a hacer un trabajo técnico, aplicando las normas, las que rigen al Estado Plurinacional de Bolivia. La Asamblea Legislativa Plurinacional tiene previsto cubrir las acefalías de un vocal titular y 6 suplentes en el Tribunal Supremo Electoral hasta los primeros días de diciembre próximo. Informó el vicepresidente Álvaro Gracielinera, quien además manifestó que la Asamblea lanzó la convocatoria para cubrir las 7 acefalías del Tribunal y la presentación de documentos que tiene en plazo hasta el 16 de noviembre. Podemos hacer la elección por dos tercios de la Asamblea Legislativa de las restantes 7 personalidades, un titular y 6 suplentes. De esa manera quedaría completada y cumplida la labor de la Asamblea Legislativa que es nombrar a los miembros del órgano electoral. El ejercicio en el cargo de los vocales se llenarán las vacantes en el Tribunal Supremo Electoral, serán hasta julio de la gestión 2021. La conclusión del mandato de los que fueron elegidos durante el periodo 2015 del Tribunal Supremo Electoral está conformado por María Eugenia Choque, Antonio Costas, Lucy Cruz y Delfonso Mamani, Dunia Sandoval y Lidia Iriarte. Esta última era la única vocal suplente y esta jornada asumió la titularidad. Ampliamos esta información en la Comisión Mixta de Constituciones en la apertura de libros de inscripción de postulantes para ocupar una vocalía titular y 6 suplencias acéfalas del Tribunal Supremo Electoral.